hola buenas tardes jóvenes caficultores mucho gusto mi nombre es delgin polanco esta tarde pues tengo el placer de estar con ustedes como moderadora de esta sesión y para ser más ameno esta tarde para ser más amena esta clase vamos a dar unas pequeñas indicaciones en cuanto al uso del micrófono por favor mantenerlo apagado durante la sesión también la cámara por efectos de la conectividad y también hay que corroborar todo que todos tengamos la conectividad en internet y un punto adicional es que cuando deseen preguntar pues levanten la mano en el icono que está que está en la plataforma para poder hacer sus preguntas una vez iniciada la clase pues se va a activar el chat a los 30 minutos de haber iniciado la clase y faltando 10 minutos para que finalice la sesión se abrirá para preguntas y para contestar todas sus dudas respecto a la clase que estaremos brindando hoy esta tarde pues estaremos dentro del curso integral pues estaremos dando la clase de nutrición del café tal y nos está acompañando el ingeniero julio hernández el ingeniero julio hernández pues es egresado del centro universitario regional del litoral atlántico curla y ha recibido varios diplomados con respecto a nutrición vegetal todo lo que es análisis de suelos y estaba al lado bajo un curso eh de la universidad de sinaloa en méxico tiene amplia experiencia en lo que es el tema de nutrición del café en toda la parte de extensionismo agrícola estuvo trabajando en varios proyectos y actualmente pues nos colabora para jóvenes caficultores en ese sentido pues sólo recordarles nuevamente que eh mantengan apagadas sus cámaras anoten todas sus preguntas para al finalizar la sesión poder responderles cada una de ellas y las que no podamos pues estaremos de manera interactiva enviándoles algunas respuestas sin más preámbulo le dejo la palabra al ingeniero julio hernández para que pueda eh iniciar con una sesión una última recomendación favor hacer las inscripciones para que puedan estar registrados dentro del curso para su diploma al finalizar ¿verdad? Entonces ingeniero julio hernández por favor adelante con esta con esta sesión. Muchas gracias ingeniera delquis y gracias a ustedes por acompañarnos en esta clase número cinco ¿verdad? El curso integral de jóvenes caficultores recuerden que terminamos el veintinueve de noviembre así que todavía tenemos mucho camino por recorrer eh en esta clase pues vamos a vamos a ver un complemento de lo que se vio eh o como quien dice la segunda parte o la segunda etapa de lo que se vio ayer en la clase de análisis e interpretación de análisis de suelo pues vamos a ver el tema eh nutrición del café tal que yo considero ¿verdad? Que es como eh la parte práctica de lo que ustedes van a realizar todo lo que vieron ayer era la parte de cálculo hoy veríamos todo lo que es la parte práctica eh para que ustedes ya vayan como aprender haciendo todo lo que se les está enseñando ¿verdad? Eh primero mi nombre es Julio Hernández Julio C. Hernández Casco mi correo electrónico J. Hernández arroba hondocafeproyectos punto com y mi número de teléfono es treinta y tres diez cincuenta y siete setenta recuerden que estamos para servirles en el momento que ustedes quieran llamarnos mandiarnos un mensaje o hacernos una consulta vía correo estamos ahí para servirles ¿cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy? Bueno primero conocer la importancia de las propiedades físicas y químicas del suelo en el desarrollo del cultivo de café número dos conocer la tecnología de la planta eh de café y su fertilización o sea efectiva ¿verdad? No solo fertilizar por hacerlo sino ser efectivos en base a las lluvias que tenemos en un año o anuales eh objetivo número tres conocer las diferentes eh los diferentes macro y microelementos y su relación a la química del suelo y la nutrición de la planta primero eh como mencionan los objetivos vamos a definir qué son propiedades físicas y propiedades químicas del suelo eh vamos a iniciar primero mencionando que hay algunas que se llaman propiedades de volumen o propiedades volumétricas como es la densidad real densidad aparente y porosidad tenemos también algunas propiedades de textura del suelo eh en el caso de la textura del suelo ¿verdad? Tenemos arena limo y arcilla la textura del suelo está compuesto por estas partículas de arena de limo y de arcilla eh y las propiedades estructurales que es la distribución de las partículas arena limo y arcilla en el espacio llamado suelo como están distribuidas y eso forma las diferentes estructuras en el suelo también tenemos en el suelo eh propiedades químicas así como tenemos propiedades físicas existen otras llamadas propiedades químicas que son la materia orgánica el pH algo que se llama SIC más adelantito les voy a ampliar que es macronutrientes y micronutrientes ahora la definición de cada una de esas propiedades que les acabo de mencionar que es densidad real bueno es la relación que existe entre el peso de un suelo el volumen de ese suelo incluye los todos los que son los macros y los microporos del suelo todos los poros que tienen suelo por donde el suelo respira por donde pasa el agua ¿verdad? todos esos eh todas esas galerías que se forman en el suelo producto de la actividad de las lombrices y de otros microorganismos o de otros organismos que están en el suelo van ayudando también a la formación de estos poros entonces la densidad es la relación que existe entre el peso de ese suelo y su volumen ¿verdad? que incluye los macros y los microporos ahora la densidad aparente que esa es la relación es parecida a la densidad real solo que hay una diferencia importante la relación entre el peso de un suelo y el volumen de ese suelo no incluye los poros del suelo y esta es la diferencia que existe entre una y la otra algo que es importante que la densidad aparente se usa para calcular el peso de la capa arable de un terreno ayer eh con el ingeniero alex caballero estuvieron viendo cómo se interpreta un análisis de suelo pero para ya poner en un plan de fertilización todas esas recomendaciones en el análisis de suelo tenemos que definir cuánto pesa el área que nosotros tenemos digamos un campo que tenga una hectárea o una manzana tiene una capa arable o sea la capa donde se trabaja donde se hará ese suelo donde se hace bolladura etcétera etcétera las actividades que hacen tiene un peso entonces la densidad aparente se utiliza para poder determinar el peso que existe en esa capa arable ¿verdad? ese es un tema que es complementario de hecho ya para formar el plan de fertilización que no lo vamos a ver aquí porque es un tema de bastante cálculo y tendríamos que dar una clase completa ¿verdad? esperemos más adelante en otros cursos poder finalizarlo para que ustedes puedan comprender la interpretación del análisis y la elaboración del plan de fertilización seguimos entonces dice definición de las propiedades físicas la 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 otra parte textura del suelo que es la proporción en que se encuentran los tres tipos de partículas del suelo ¿verdad? arena limo y arcilla y la estructura como están arregladas estas partículas arena limo y arcilla en el espacio llamado suelo la textura del suelo no la podemos cambiar pero la estructura del suelo si se puede cambiar entonces eso es importante que lo mencionemos la textura del suelo no lo podemos cambiar por ejemplo tengo un suelo arenoso es difícil que yo vaya a ser un suelo arcilloso si es arenoso o sea yo tendría que buscar cantidades enormes ¿verdad? de suelo pesado de arcilla para tirárselas a ese suelo y aún así no lo vuelvo arenoso porque se volvería a un suelo como franco intermedio entonces no podríamos directamente cambiar ese suelo sino que estaríamos estaríamos incurriendo ¿verdad? en un gasto demasiado elevado y no se puede modificar lo único que se puede modificar la estructura la textura no listo avancemos definición de las propiedades químicas del suelo materia orgánica se define como una mezcla de sustancias orgánicas que contienen típicamente carbono hidrógeno y oxígeno también nitrógeno y azufre estos tres elementos se origina de restos vegetales y animales a ver cuando nosotros hablamos de carbono oxígeno hidrógeno son unos elementos que tenemos todos digamos todos los seres que existimos en este planeta no el carbono el oxígeno y el hidrógeno el oxígeno es lo que respiramos el hidrógeno es un elemento importantísimo por ejemplo cuando tenemos la escala de ph la acidez la determina cuánto hidrógeno hay si hay mucho hidrógeno el ph es súper ácido y si hay poco hidrógeno o más o h se conoce en verdad es más alcalino es más hacia arriba ahí van a ver una gráfica de 0 a 14 y eso es lo que explica de hecho aquí vamos ahorita verdad es una medida del ph de 0 a 14 para determinar la acidez y la basicidad de un suelo número sería en este caso unos tres sería la número 5 la SIC la habilidad de un suelo para retener elementos con carga positiva esto lo vamos a explicar más a detalle SIC significa capacidad de intercambio cationico son todas esas cargas negativas que existen en un suelo un montón de carguitas así negativos que cuando llega el fertilizante que los elementos que tienen fertilizantes donde carga positiva son atrapados porque cargas que son diferentes se atraen no la carga positiva con una carga negativa se atrae por eso dicen de que cuando se juntan dos personas uno tiene que ser tranquilo verdad porque si el otro es enojado es claro hay problemas uno tiene que ser tranquilo para que se pueda entender con este con el que es un poco de carácter un poco más pesado entonces así es la carga positiva del fertilizante es atraída por la carga negativa de el suelo y eso hace que se retenga y a eso le llamamos nosotros capacidad de intercambio cationico que sería la cantidad de esas cargas negativas que tiene el suelo esos espacios para que llegue ese fertilizante y pueda ser atrapado macro y micronutrientes son elementos que la planta ocupa para desarrollarse verdad hay varios de estos elementos ahí los vamos a ver uno por uno verdad car vamos a ver nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio hay muchos elementos son alrededor de 16 elementos que se necesitan para que la planta pueda desarrollarse completamente hay unos que se ocupan en pocas cantidades uno que se ocupan en cantidades enormes y también hay otros elementos que ya como les decía carbono oxígeno hidrógeno que la planta pues los ya los obtiene de forma natural es un 92 por ciento de todos los elementos verdad sólo el carbono oxígeno hidrógeno que componen el cuerpo de la planta muy bien quiero empezar de menos a más primero hagamos una observación cómo exploramos el suelo porque estamos hablando del suelo del suelo pero cómo lo exploramos como yo conozco mi suelo a una forma de poder conocer el suelo es hacer una calicata que es una calicata es un corte que se hace en el solo usted puede observar aquí déjenme colocar el puntero usted puede observar acá verdad que este productor está haciendo un corte en el suelo este corte le ayuda a identificar cómo está ese suelo por ejemplo aquí verdad lo que dice superficie del suelo tenemos horizonte a tenemos horizonte b y horizonte c o sea son capas profundas diste mira esto cambia de color verdad usted puede ver este color como maraviso este color como más oscuro este color como más blanco y la capa superficial del suelo también se conoce como horizonte cero verdad es donde nosotros prácticamente labramos el suelo nosotros rompemos para hacer diferentes actividades ya puede ser para hacer un camellón para para hacer una 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 olladura para sembrar una planta entonces esa es la parte donde la planta tiene su primer contacto con el suelo en el caso del café como la planta verdad se distribuye más de forma horizontal entonces es muy importante identificar esta primera capa de aquí de que nos sirve que la pregunta es para qué nos sirve una calicata y para qué hago una ruptura de esa bueno las razones principales son porque conocemos qué grado de compactación tiene ese suelo o sea qué tan compactado o qué tan apretados de suelo eso es una de las razones importantes usted ha visto los lugares donde hay ha entrado ganado que queda pisoteado bueno compactado eso se llama compactar o sea que el suelo queda apretado todos los poros y microporos y macroporos del suelo quedan como este bueno casi desaparecen en cierto modo verdad porque queda todo ese volumen del suelo se hace cada vez menos presente en el suelo verdad y el suelo se vuelve más denso entonces por eso la relación de la densidad real que más adelante van a ver cuando se compacta ese suelo se vuelve más denso otra de las razones porque conocemos aquí la profundidad del sistema radicular como las raíces se desarrollan en ese espacio que en este caso del café aquí podríamos observar el sistema radicular verdad si hubiera una planta por supuesto de café podríamos observar en toda esta área de aquí el sistema radicular cómo se encuentra si está sano si no lo está acá en el otro horizonte que es el horizonte b es donde podemos observar un color como rojizo que está asociado también con acidez de hecho los suelos que son muy rojos son suelos ácidos normalmente verdad porque este cuando el ph del suelo se baja hay un elemento ahí que se llama hierro que se libera y lo van a ver en la grafiquita que les voy a enseñar de hecho ayer con el ingeniero álex vieron verdad la escala de la medida de 0 a 14 verdad de del ph y vieron ahí cuando está bajo de 7 como se va tornando ácido y algunos elementos se van bloqueando bueno en este caso el hierro no el hierro se pone disponible y al ponerse disponible se pone una coloración como rojiza por eso relacionamos que suelo rojo suelo ácido normalmente verdad también ayudamos a definir esos perfiles del suelo verdad por ejemplo el horizonte 0 el horizonte se perdón el horizonte a y y pues lo que es la superficie del suelo cuando llueve fuertemente y hay un suelo muy arenoso verdad ese suelo suele tener mucha filtración de agua hacia capas más profundas eso se conoce como la exhibición cae agua y se va hacia adentro cae el agua acá y se van a sacar entonces estos esos suelos arenosos normalmente tienen poca retención tienen poquitas cargas así negativas entonces tienen poca retención cae el fertilizante o cae el el nutriente ahí verdad entonces llueve y eso se va hasta el fondo y se pierde acá y las raíces no lo alcanzan entonces es importante definir cómo se encuentran las raíces y yo con este corteo les aseguro acá que este productor está haciendo ese trabajito y él va a lograr identificar algo en ese suelo que más adelante le va a servir muy bien en qué nos ayuda la materia orgánica bueno es algo importante aquí mira unas manos que tienen algo de pulpa descompuesta digamos terminó su cosecha el hombre la composteó y ahora él lleva la pulpa ya procesada ya composteada ya ya la metió digamos la pulpa este a una galerita donde quizás le aplicó microorganismos de montaña y dejó que esos microorganismos fueran descomponiendo toda esa pulpa verdad algunos que los ponen en sacos también y eso se va descomponiendo luego se torna como una especie de un suelo negro rico con un olor agradable eso se lleva de nuevo a la finca y eso le ayuda muchísimo al al suelo en que le ayuda primero menor compactación del suelo se acuerdan lo que les dije de las vacas cuando andan dentro del de del terreno se compacta la materia orgánica ayuda a disminuir esa compactación esa ese suelo que se puso muy denso producto de la compactación la materia orgánica ayuda a disminuirlo también ayuda mucho gracias a que ayuda con el tema de la de la disminuir la compactación ayuda mucho a la filtración de agua también ayuda mucho a la aireación debido a que se generan verdad mayor cantidad de micro poros y macro poros y eso genera también aparte que ellos la materia orgánica provee mucho oxígeno entonces eso hace que haya mayor filtración de agua que haya una mayor filtración de aire dentro del suelo porque las plantas también respiran y respiran por el sistema radicular por eso cuando se inunda un terreno la raíz muere muere este por falta de oxígeno aumenta la cic o sea las cargas negativas la capacidad de intercambio cationes que el nombre es medio complejo pero son pequeñas cargas negativas después les voy a dar una imagen ilustrativa para que ustedes puedan digamos que familiarizarse un poco más con el término y incorpora elementos la materia orgánica no sustituye un plan de fertilización completo es bien difícil que lo sustituya pero sí incorpora ciertos elementos ciertos micro elementos voy a pasar rapidito por aquí mostrarles esta pequeña gráfica para que ustedes vean de lo que les hablaba esto es una imagen verdad que nos pasaron en la universidad samurano nos recibimos el curso de agricultura regenerativa donde comprendimos la importancia de la materia orgánica y es esta esta información o esta investigación la la hicieron en el departamento de suelo sano laboratorio muy prestigioso muy importante de los eeuu donde determinaron lo siguiente bueno tenemos densidad aparente densidad real mire si la materia orgánica aumenta por ejemplo acá aumenta 30 por ciento 20 10 por ciento que los laboratorios hablan de un 5 por ciento pero si tenemos una materia orgánica alta en el suelo entonces mire la compactación o sea la densidad verdad que en este caso decía aparente la densidad real lo que les hablaba la relación de peso y volumen en el suelo con poros y la otra sin sin incluir los poros disminuir o sea ayuda a que en ese suelo haya más aireación y más este más filtración de agua la materia orgánica ayuda a disminuir esa compactación lo mismo pasa acá tenemos dos grafiquitas para que lo vean ya ya con números para que ustedes miren como la materia orgánica al incrementar disminuye muchísimo pueden observar aquí disminuye muchísimo la densidad aparente y a medida hay menos materia orgánica en un suelo sea usted no lleva la pulpa a la finca verdad puede ser también estiércol de ganado composteado hay muchos tipos de material pero nosotros que somos cafetaleros pues la pulpa de café es la más cercana si no la llevamos a la finca entonces esto este no tenemos ese beneficio verdad de que se disminuyan estas densidades altísimas y entonces pues tenemos otros problemas que ya les acabo de mencionar verdad menos filtración de agua menos filtración de aire etcétera también lógicamente verdad asociado con esto la porosidad del suelo miren cómo incrementa la porosidad del suelo precisamente por esa razón que les acabo de decir que la materia orgánica llega a generar esa esa filtración verdad de oxígeno también ayuda a que se incremente micro y macro poros en el suelo y eso hace que además de filtración de agua también tenemos acá la materia orgánica incrementa la fico la capacidad de intercambio cationico porque la materia orgánica tiene cargas negativas esos carguitas negativas están en el suelo y cuando llegan los fertilizantes los atrapan y se los comen aquí está si tenemos una mayor cantidad de materia orgánica incrementamos la capacidad de intercambio cationico o las cargas negativas del suelo ya lo vamos a ver más adelante en una imagen y por acá si disminuye la materia orgánica entonces disminuimos esa esas cargas negativas en el suelo ok que es una raíz bueno cómo se alimenta sería más bien la pregunta verdad porque todos sabemos que es pero cómo se alimenta la planta se alimenta con una sopa de lo que nosotros le damos y el suelo provee importante los órganos de la planta que la planta usa para alimentarse son las raíces y no las hojas las hojas sirven para otras cosas intercambio gaseoso hay muchas cosas que la planta para que la planta usa la hoja pero la planta de café y cualquier otro cultivo este todas las plantas en el mundo verdad su sistema radicular está diseñado para comer las raíces son especialistas en la absorción de comida de comida de la solución del suelo del líquido esa solución que está en el suelo en la agua mezclada con nutrientes ella se alimenta si se alimenta por la hoja de repente si usted hace una fertilización foliar a un un bioestimulante o hace una aplicación de un aminoácido o cualquier aplicación verdad que haga foliar la planta lo absorber pero usted no pretenda que va a sustituir digamos 180 kilos de nitrógeno verdad este que lo puede aplicar con un fertilizante al suelo y lo va a aplicar por la hoja porque es imposible la planta no se lo podría comer pero sí microelementos que tal vez la planta ocupa uno o dos kilos de de cómo se llama de zinc o dos kilos de boro eso sí se los puede comer gradualmente verdad no se los puede aplicar que a veces los elementos en el suelo son bloqueados entonces lo aplicamos arriba y la planta se los come bien y mire la raíz del café que importante tenemos una raíz de café aquí este es el sistema radicular si ustedes observan algo esta raíz es más larga de forma horizontal o sea para un lado que para para que forma vertical o sea para adentro si ustedes observan sólo mide 50 centímetros hacia adentro pero de largo cuánto mide 105 es más del doble entonces esto a mí me ayuda a entender dos cosas número uno no es bueno hacer labranzas muy pesadas o limpiezas muy pesadas en la finca con un asadón por ejemplo yo daño las raíces cuando yo le meto el asadón porque el asadón comienza a romper estas raíces que están acá lo mejor es utilizar un machete utilizar también un pando que va a ser digamos una labranza más superficial si ustedes se van a este lado observan que en los primeros 30 centímetros vamos a encontrar la mayor actividad de las raíces las raíces los pelos absorbentes la mayoría de ellos se encuentran en los primeros 30 centímetros en estas zonas que son conocidas como para no para qué hablar de tanta terminología se conoce como zona pilífera pero son zonas donde hay muchos pelitos muchas bocas muchas bocas que la planta utiliza para comer entonces el 90 por ciento están aquí miren y si nosotros metemos un asadón dañamos esa planta y la planta se estresa entonces cuando voy a sacar una muestra de suelo aquí hago el muestreo en esta parte de aquí es donde termina donde termina digamos las ramas las bandolas esa zona de goteo donde termina las bandolas ahí está el sistema radicular ya extendido entonces ahí hacemos el muestreo ahí metemos la pala el palín o si tienen barreno un barreno verdad y sacamos la muestra de suelo cuando fertilizamos también fertilizamos ahí porque ayuda muchísimo a que la planta absorba mejor esos nutrientes porque si usted está amarrado en un lugar y el plato de comida se lo ponen como así a digamos a unos tres metros de ahí usted no va a poder comer no mientras que si usted le ponen la comida cerca aunque esté amarrado usted va a poder comer cada manera la planta es igual literalmente la planta está amarrada en el suelo y no se puede mover digamos a una zona más larga donde no tiene la boca para convertir entonces la ponemos en el lugar para que ella no haga ese esfuerzo avancemos tenemos acá la escala de ph ayer la vieron de 0 a 14 aquí sólo la presentamos de 4 a 8 si a 8.5 para para fines de enseñanza se les mostraba ayer verdad que estos son los elementos nitrógeno fósforo potasio y hay varios de ellos pero si ustedes observan y centrémonos en el primero en el nitrógeno podemos observar una cosa el nitrógeno cuando se encuentra en un ph de 5.5 a 6.5 está disponible para la planta de café pero cuando el ph va de va bajando mire cómo se pone delgadito eso significa que está menos disponible porque el suelo no lo deja prosperar la acidez dicen en dicen en algunos productores el ácido del suelo no lo deja avanzar y es cierto la acidez del suelo no permite que estos elementos logren ser atrapados por la planta entonces la planta está haciendo un gran esfuerzo para comer y aunque usted fertilice si ese suelo está ácido no logra desarrollarse bien eso pasa casi con todos los elementos la escala de ph aquí la tenemos de 4 a 8.5 para la planta de café lo ideal es de 5.5 a 6.5 verdad neutro es 7 acá que para la mayor parte de los cultivos es beneficioso pero si vamos bajando entonces aquí se vuelve de 5.5 para abajo se vuelve en escala de muy ácido inmediatamente ácido ligeramente ácido es muy ligeramente ácido pero aquí está en muy ácido abajo de 5.5 mire cómo quedan todos los elementos nitrógeno fósforo potasio y todos estos la planta no se los puede comer ah pero mira el hierro lo que les decía por eso un suelo cuando es ácido se asocia mucho con la un suelo cuando tiene cuando es rojo perdón se asocia mucho con acidez porque el hierro si se pone disponible mire que ancha está la cintita verdad significa que el hierro está muy disponible y entonces al estar así disponible se pone líquido y hace que se ponga rojo todo ese suelo entonces es un es una manera de que usted visualmente puede identificar si el suelo está o no ácido los microelementos sufren mucho en ph más alcalinos ph arriba de 7 los micros mire cómo afectan a los elementos como el nitrógeno fósforo potasio no les afecta mucho verdad de hecho no les afecta pues arriba de 7 hay un rango que es tolerante para ellos bastante tolerante ya si nos pasamos a 8 por ejemplo aquí si ya van viendo bastantes deficiencias pero si nos miramos entramos aquí desde 5.5 para arriba digamos desde 6 para arriba hasta pongámosle hasta 7.5 tenemos buena disponibilidad de los macroelementos pero fíjese en los microelementos como van adelgazándose por ejemplo el hierro no se parece igual esta bandita roja que acá eso significa que en los suelos más alcalinos tenemos el problema contrario ahí los microelementos son afectados el suelo no lo deja moverse y la planta tiene dificultades para atraparlo qué pasa si el suelo tiene un ph arriba de 7 a veces encalamos verdad para mejorar el tema del ph y hacemos que el ph suba demasiado vemos algunas deficiencias de algunos microelementos de boro de zinc y eso al final termina generando que la termina provocando que la planta no termine desarrollar si miramos al día algunas deficiencias en las hojas verdad pigmentaciones en las hojas colores como amarillentos como cloróticos y algunos daños en los bordes y esto es producto de que encalamos sin hacer un muestreo de suelo por eso es importante que el muestreo el análisis de suelo nos diga a nosotros cómo está nuestro suelo porque en vez de ayudar más bien podemos llegar a afectar cuando hacemos esa práctica de encalado que más adelantito lo van a ver verdad no se debe hacer por hacerse se debe hacer ya con un sentido entonces los microelementos son afectados y como se ocupan en pocas cantidades usted puede hacer una aplicación de un multimineral por ejemplo un producto que usted aplique a foliar que lleve su poquito de hierro de manganeso de boro de zinc y la planta trabaja perfectamente foliar si absorbe esos microelementos y puede suplir esas cantidades porque son pocas pero no es que va a meter por ejemplo un fósforo completo por las hojas porque la planta necesita bastante de algunos de estos elementos por ejemplo potasio casi la misma cantidad de nitrógeno este arriba de 100 kilos y no lo puede suplir todo por ahí pero si un microelemento no es lo mismo no es lo mismo meter 150 kilos a meter dos kilos verdad aquí está ph ácido cuál es la forma si yo tengo un suelo ácido ok ya me dice el análisis de laboratorio que mi suelo está en 4.5 está ácido entonces cómo debo protegir eso encalando la forma de encalar no es porque yo diga bueno voy a encalar porque me dijeron no no debo tener un análisis de suelo para determinar cuánto cuánta cal utilizar porque si no podemos tener el problema que les mencioné anteriormente si el suelo está ácido hacemos una enmienda que la enmienda se llama encalado qué tipo de cal bueno hay diferentes ayer el ingeniero que mencionaba del óxido de calcio hidróxido de calcio carbonato caldo lomítica yo le recomendaría que utilizaran carbonatos hidróxido de calcio caldo lomítica procuren utilizar el óxido de calcio porque es muy corrosivo verdad puede quemarlos y eso es peligroso para ustedes le caen los ojos también yo conozco un muchacho que una vez trabajando no en agricultura estaba en otras actividades de albañilería y la local le dañó un ojo quedó ciego porque no fue intervenido inmediatamente sino que lo dejó pasar entonces es muy peligroso debemos de tener mucho cuidado con el uso este de la cal viva el óxido de calcio tenemos también el ph alcalino que va arriba de 7.5 bueno aquí utilizamos otra cosa que no es cal es una enmienda también se llama yeso el yeso es un sulfato es un sulfato de calcio verdad que se aplica al suelo y ese sulfato cuando nosotros lo aplicamos hace una reacción en el suelo que no voy a explicar la reacción química pero hace una reacción en el suelo que disminuye la acidez la alcalinidad perdón baja el ph desde 7.5 y lo puede llevar a neutro y tal vez un poquito más abajo ayuda a regular en conclusión ni el extremo ácido es bueno ni el extremo alcalino es bueno la planta tiene su rango que es de 5.5 a 6.5 y ahí debemos de medirnos en ese rango para que la planta coma bien se desarrolle bien cómo obtenemos esto sacando una muestra de suelo llevándola al laboratorio para que se lo interpreten y así usted pueda saber qué hacer fertilizar qué es fertilizar es suministrar todos no sólo unos todos y cada uno de los nutrientes que el cultivo necesita aquí miramos un agricultor fertilizando su finca verdad tal vez una parece que fuera una plantilla que acaba de entrar en producción aquí se miran granos de café puede ser que sea su primera su primera cosecha o su primer llenado de frutos verdad tenemos que está fertilizando posiblemente sea urea no sabemos si es puede ser también cómo se llama cloruro de potasio verdad que también es un color como este blanco se lo aplicamos está fertilizando ahora usted puede decir bueno yo voy a aplicar urea ya fertilicé pero la urea sólo le lleva a uno de esos elementos que es el nitrógeno y usted necesita alrededor de 16 entonces cómo sé yo cuáles necesita y en qué cantidades eso es un tema del análisis de laboratorio porque usted no puede saber que tiene la sangre pero un análisis de sangre si le puede decir cómo se encuentra usted no le parece entonces es importante mandar a hacer un análisis de suelo el suelo también es un ser vivo que necesita ser tratado como tal que saquemos la muestra la llevamos al laboratorio para poder tomar una decisión aquí tenemos una imagen la que yo les venía mencionando para que podamos identificar esa capacidad de intercambio cationico tenemos una planta pequeña sistema radicular poco desarrollado pobre podríamos decirle verdad acá tenemos una planta más vigorosa más grande bastante bastante follaje y tenemos un sistema radicular bastante desarrollado noten una cosa cada una de estas esas pelotitas si le queremos llamar así se llaman coloides esos coloides que tiene el suelo pueden ser de origen mineral o orgánico un origen mineral por ejemplo las arcias pero orgánico sería por ejemplo el humus que te lo da la materia orgánica entre más de estas pelotitas tenemos en el suelo significa que tenemos una mejor capacidad de intercambio cationico significa que tenemos más posibilidades de que el fertilizante sea absorbido por la planta entonces contemos acá mire cuánto fertilizante atrapó este coloide uno dos tres cuatro cinco seis estas pelotitas de que están acá arriba de colores son carga positiva que vienen en los fertilizantes y estas que están acá que son los coloides son las cargas negativas que se encuentran en el suelo que puede ser la pulpa de café que lo aplicamos entonces el fertilizante llegó y boom fue atrapado pero si no tenemos de estas cargas se pierde y se va hacia abajo entonces contemos las 1, 2, 3, 4, 5, 6 y contemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 significa que aquí tenemos más cargas negativas que aquí y aquí tenemos más pérdida que aquí ¿por qué razón? porque aquí hay más cargas negativas por eso la planta está más desarrollada que aquí porque aquí hay menos cargas negativas yo siempre les hago la broma y les digo miren aquí va el iPhone ¿verdad? aquí va el teléfono que usted quiere comprar que este es dinero muchachos esto es la urea esto es el nitrato de calcio el KCL el sulfato de magnesio todos esos fertilizantes que ustedes compran en la agropecuaria que van contentos en el carro ¿verdad? llevándolos a su papá o usted mismo para fertilizar si no aplicamos pulpa de café o el pH no está en como debería andar entre 5.5 y 6.5 estos fertilizantes se pierden y se van a capas más profundas ¿vieron la calicata? se van a horizontes más profundos donde se terminan perdiendo y eso no es bueno porque es dinero que usted está perdiendo importantísimo nutrientes demanda para el crecimiento y desarrollo del fruto mire que desde que se abre la flor ¿verdad? hasta los 180 días después de la apertura de la flor el grano de café o la planta de café ¿verdad? para llenar ese grano absorbió el 70% de los fertilizantes que usted le puso o sea si la planta necesita en ese año póngale 160 kilos de nitrógeno el suelo solo tiene 20 y usted le va a meter 140 el 70% de todo eso se lo va a comer en los primeros 180 días entonces es importante calendarizar esas fertilizaciones ¿en base a qué? me va a preguntar usted bueno el manual de cafecultura sostenible de café indica que deberíamos estar fertilizando 60 días después de la floración esa es la primera y deberíamos estar fertilizando 60 días después de la segunda fertilización o sea 60 días más los otros 60 días serían 120 días ¿verdad? entonces eso es lo que dice el manual de cafecultura sostenible en función de la nutrición o desarrollo del grano de café yo siempre les hago énfasis en que la planta aquí está embarazada muchachos este es como un niño que está en desarrollo si la roya nos cae aquí nos destruye todo porque la planta necesita guardar el 70% de las hojas para llenar estos granos recuerde que las hojas alimentan los granos los alimentan les mandan carbohidratos eso se lo come el grano y hace que crezca pero si no hay hojas ¿cómo va a crecer? si no hay fertilizante ¿cómo va a comer? entonces todo esto es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta para que cuidemos la planta de café en todas las etapas pero especialmente cuando esté embarazada ¿verdad? desde la floración hasta los 180 días que es la etapa más importante en el llenado del grano de café aquí también podemos observar desde la se conoce como preantes antes que abra la flor miren todos los elementos que tenemos zinc, boro y potasio cómo va creciendo la demanda a medida va desarrollándose el grano aquí tenemos nitrógeno fósforo, potasio, calcio, magnesio todos esos fertilizantes que nosotros aplicamos que la planta ocupa los necesita en esa temporada para seguir llenando aquí es casi el 70 aquí es el 70% los 180 días entonces es importante que nosotros tengamos fertilizada la planta en esa temporada para que ella pueda desarrollarse bien tenemos no solamente granos de café tenemos yemas florales ¿verdad? yemas foliares o sea tenemos diferentes estructuras para el siguiente año cuando usted en este año tuvo una buena cosecha y el siguiente año tiene una baja cosecha tiene que ver con el cuidado de estas yemas que van para el otro año por eso es que debemos fertilizar y cuidar la planta en este año para que el otro año también tengamos buenos resultados normalmente el productor un año saca buena cosecha el siguiente año mala cosecha y así precisamente porque la planta no está bien cuidada no está bien fertilizada y las plagas y las enfermedades nos azotan entonces nosotros lo vemos el grano lo sacamos dejamos de afloronar la planta y no pensamos en el otro año debemos de cuidarlo debemos saber que en la planta de café no solo hay un grano hay granos también existen otras estructuras que están en crecimiento y que se deben incluir con respecto a las lluvias ¿verdad? quiero pasar un poco rapidito por aquí para que conozcamos cantidad y distribución de las lluvias en Honduras tenemos dos picos de lluvia que una se dan en mayo y las otras se dan entre septiembre y octubre ¿cierto? eso se conoce si esto fuera un gráfico de lluvia aquí tenemos enero, febrero, marzo hasta diciembre ¿verdad? enero, febrero, marzo abril y mayo miren aquí está el pico de la lluvia en primavera que le decimos y acá en postrera ¿verdad? cuando caen las otras lluvias número uno yo no puedo fertilizar si no está húmedo el suelo el suelo debe estar húmedo para yo saber cuándo va a llover yo necesito saber cuál es el historial de lluvia de la zona ahora con el cambio climático han variado esas cosas pero es importante manejar ¿verdad? cuándo va a llover si ya sabemos que mayo va a llover entonces la recomendación es que nosotros fertilicemos en esa temporada de lluvia y luego la otra acá en esta gráfica nosotros podemos observar cuándo fertilizar esta gráfica se conoce en estadísticas como bimodal o sea tiene dos modas ¿verdad? o sea tenemos dos picos acá donde podemos observar el régimen de lluvia la lluvia de 0 a 4.500 milímetros y acá tenemos ¿verdad? diferentes zonas cómo caen la cantidad de agua en todo el año una zona 2.200 otra 2.800 3.400 milímetros de lluvia en todo ese año no están 100% distribuidas porque tenemos dos picos acá hay menos lluvia que aquí en Honduras normalmente eso son digamos esta es la gráfica que se maneja entonces yo debería estar fertilizando acá en el mes de mayo y debería estar fertilizando dentro de los meses de septiembre y octubre recordemos una cosa la planta de café se absorbe alrededor de 4 litros de agua diario si la planta no toma agua no come entonces para el tema de fertilización debemos considerar algunos aspectos número uno aplicar el fertilizante al iniciar la época de lluvia un solo evento de lluvia no garantiza el éxito de la labor si yo voy a fertilizar ¿verdad? yo debo saber que llovió pero no es que cayó un poquito de agua cayó un buen chaparrón de agua hizo que el suelo se quedara a capacidad de campo bien húmedo y número dos fraccionar el fertilizante de acuerdo digamos a la historia de la lluvia pero en el punto uno solo un solo evento no me asegura el éxito a mi verdad o sea hoy cae un agua un aguacero y ya fertilice pero no sé si va a seguir que tal que no siga lloviendo los siguientes días ¿qué va a pasar con ese fertilizante? no se va a lograr diluir bien y si no se logra diluir bien la planta no se lo va a comer no se lo puede comer entonces ocupamos que llueva que esté húmedo el suelo fertilizamos y por lo menos que vaya a seguir lloviendo los próximos 20-30 días para que ese fertilizante se degrade bien y la planta se lo pueda comer desde el momento en que cae la lluvia usted puede ir a la finca y va a ver como el fertilizante se va degradando y la planta ya está comiendo la planta empieza a comer desde el momento en que se diluye ese fertilizante ya lo comienza hay fertilizantes más rápidos que otros por ejemplo el nitrato de amonio lo absorbe más rápido que la urea la urea tiene un proceso en el suelo por eso es más lento pero si tenemos que entender que si no hay lluvia no hay no se puede fertilizar necesitamos que haya humedad hay gente que me dice hidre hinchado imagínese usted si la planta se traga 4 litros de agua al día y usted cuánto aplica de agua con una bomba 100 cc tal vez así inyectado usted cree que eso va a hacer que la planta se come fertilizante es bien difícil es bien difícil entonces el café se debe fertilizar con las lluvias ¿verdad? cuando llueve fertilizamos y al menos que siga lloviendo los próximos 20-30 días para que ese fertilizante se degrade y la planta pueda comer y esté vigorosa y la otra vez fraccionamos el fertilizante de acuerdo a la época de lluvia porque por ejemplo ahorita que estamos en la este año ha sido del niño que trae más sequía entonces se puede fertilizar en las dos temporadas de más lluvia mayo y en el mes de entre septiembre y octubre pero si digamos estamos en la niña que normalmente la niña trae más lluvia en todo el año trae más picos entonces nosotros podemos fraccionar más el fertilizante hacerlo en 3 4 fertilizadas al año y lo fertilizamos en los momentos en que hay lluvia pero tiene que haber que llover bastante y seguir lloviendo en los próximos días para que la planta pueda absorber esos nutrientes ¿verdad? ¿cuántos nutrientes necesita la planta para alimentarse? bueno la planta necesita todos estos nutrientes que miramos acá si falta uno la planta no come bien por eso se llama la ley del mínimo una planta de café produce hasta donde le permite el límite del nutriente que contenga en menor cantidad ya puede ser que tenga todos los demás si le hace falta uno ya la planta no come bien ¿en qué etapa debo fertilizar? primero tenemos la etapa de semillero aquí en la etapa de semillero no es necesario fertilizar porque la planta de café perdón el grano de café dentro de ella trae algo que se llama endosperma ese endosperma es una estructura chiquita que la planta se la come ¿verdad? y va generando sus raíces que se llama radícula al inicio pero cuando ya lo trasplantamos aquí sí aquí sí ya podemos hacer aplicaciones de unos dos gramos de fertilizante cada dos meses ¿verdad? para que la planta vaya comiendo puede ser de 18-46-0 ya en la planta en el lugar definitivo claro que sí ahí vamos fertilizando desde ahí hasta producción algunos elementos que son deficientes en la planta muchas veces el nitrógeno miren en las hojas adultas se mira ese amarillamiento ¿verdad? hay tres formas de identificar cuando la planta está desnutrida en un análisis de suelo en un análisis foliar y este es otro método vamos a la finca y observamos las hojas hojas amarillas puede ser falta de nitrógeno ¿verdad? también se puede confundir con otros elementos pero esto es muy característico del nitrógeno tenemos por ejemplo el nitrógeno si nosotros no lo aplicamos en el segundo año perdemos el 29% de la producción en el tercer año el 37% y en el cuarto año el 46% miren lo importante que es este elemento a medida nosotros no aplicamos ese elemento va caendo la producción y aquí tenemos un elemento importante como el aluminio el aluminio es un elemento que daña mucho la raíz afecta mucho la hoja también son deficiencias de aluminio cuando el pH está ácido el aluminio se apodera del suelo y la planta sale con daños por eso hay que corregir la acidez con la enmienda otro elemento el fósforo cuando está así con ese color como púrpura es característico de una deficiencia de fósforo el potasio también mire la punta como se mira de la hoja se da mucho en hojas adultas aquí podemos observar la deficiencia de potasio también tenemos deficiencia de calcio en hojas pequeñas en hojas jóvenes tenemos deficiencia de magnesio también que se nota por los colores así como verduscos entre las nervaduras como cloróticos perdón entre las nervaduras pueden observar aquí en hojas adultas y este prácticamente pues ya finalizando la presentación es como la tabla de niveles críticos de los nutrientes y de su relación para un café por ejemplo en la planta de café hay ciertos niveles críticos que los laboratorios se guían en base a estos niveles críticos para poder decidir cuánto fertilizar cómo fertilizar dónde fertilizar entonces tenemos por ejemplo un pH dice que el nivel medio es de 5.5 a 6.5 la materia orgánica bajo es menor a 4 y nivel medio es de 4 a 10% y muy alto es arriba de 10% y así sucesivamente tenemos diferentes niveles pueden tomarle una captura de pantalla o una fotografía algo que les mencionaba el ingeniero Vale Cayer muy importante son las relaciones cationicas aquí están todas las relaciones que deben existir por eso no es bueno encalar solo por encalar o aplicar una enmienda como la caldolomítica que lleva mucho magnesio porque afectamos elementos como el potasio resumen de lo aprendido tenemos número uno la calicata es un corte en el suelo que nos ayuda a conocerlo y ver si ese suelo es apto para el crecimiento del café número dos la materia orgánica ayuda a disminuir la compactación aumenta la SIC mejora la aireación incorpora incorporación de nutrientes al suelo número tres las enmiendas son importantes para regular el pH de los suelos cafetaleros su rango ideal es de 5.5 a 6.5 para otro punto importante para fertilizar el suelo debe estar húmedo y con posibilidades de seguir estando húmedo en los próximos 20-30 días y por último todos los elementos son indispensables para el buen desarrollo de la planta de café muchas gracias ingeniera Delquis estoy atento si existen preguntas si ingeniero Julio hay un par de preguntitas acá en el chat las que no podamos responder pues se le estará contestando vía mensajito ¿verdad? Lucas Ariel Peña nos pregunta si la aplicación de productos específicamente herbicidas daña la capacidad de absorción de los nutrientes del suelo a ver dependiendo del tipo de herbicida perdón que estés utilizando por ejemplo en el caso del glifosato tal vez no es que afecte tanto la absorción de nutrientes en el suelo pero sí causa un severo daño en algunos microorganismos en el suelo y esto es un problema ¿verdad? porque cuando nosotros matamos ciertos microorganismos en el suelo imagínense un herbicida ¿verdad? porque no estamos hablando de un fungicida de un herbicida que genera daños en la microbiología del suelo hacemos que otros microorganismos prosperen yo siempre les hago hincapié en esto como los herbicidas son de origen su origen es industrial ¿verdad? entonces trae su materia prima es el petróleo entonces vienen unas cadenas largas de carbono que vienen unidas a esos productos y llegan al suelo hay un un organismo que se llama fusarium ¿verdad? es es un microorganismo que aparece en 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 los microorganismos que causan el mal de talluelo y es un especialista de romper esas cadenas para sacar ese carbono de esas cadenas cuando no hay alimento en el suelo y nosotros aplicamos estos productos fusarium comienza a comer a comer a comer y rompe esas cadenas y él encuentra como una casa un microclima en ese ambiente y es cuando miramos algunos problemas de mal de talluelo ¿verdad? daños en el sistema radicular porque estamos generando un ambiente propicio para que este hongo se desarrolle entonces creo yo que el uso de herbicidas en realidad genera un daño a largo plazo pero a nivel de suelo y de cadenas ¿verdad? tróficas del suelo no tanto en la absorción de nutrientes tal vez si estresa la planta lógicamente hay productos que estresan la planta entonces lógico la planta con la boca dañada no puede comer ¿verdad? y la herbicida puede llegar a ser muy tóxico para la planta de café por ejemplo el 2,4D que es hormonal llega al suelo puede generar daños a nivel de foliaje de sistema radicular y de toda la planta entonces la planta lógico no puede comer pero tanto así como afectar al elemento que va a subir hacia la planta no más que todo es un efecto en la planta y un efecto en todos esos microorganismos gracias enero otra pregunta de Robelio Peñalba dice que si se fertiliza por la mañana y si por la noche llueve es la efectividad de esta nutrición ¿cómo estaría en la planta? muy buena pregunta el tema es que sabemos que va a llover en la noche o sea yo yo puedo decir yo puedo asegurar ¿verdad? que el suelo está húmedo porque llovió y yo puedo ver el suelo húmedo pero yo no puedo asegurar que va a llover al menos que si tienes una aplicación y estás completamente seguro que en la noche va a llover es excelente no hay ningún problema usted fertiliza y en la noche llueve el agua cae diluye el fertilizante y la planta lo absorbe pero si usted fertiliza y no está seguro de que va a llover y le dije dos recomendaciones una que el suelo estuviera húmedo y dos que siguiera lloviendo si yo fertilizo hoy porque llovió anoche o yo sé que va a llover hoy en la noche pero yo no estoy seguro que lo siguiente día va a seguir lloviendo sino que si viene un verano horrible la planta no va a absorber esos nutrientes de ese fertilizante por eso necesitamos conocer cuándo es que va a seguir lloviendo cuál es el mes de mayor pluviosidad en la zona el mes donde cae mayor cantidad de agua para que ese fertilizante sea diluido recuerden ustedes que los fertilizantes por ejemplo como el cloruro de potasio voy a hablar algo un poquito técnico me permiten solo para explicar algo importante el fertilizante es una sal verdad la sal la sal si usted se la pone en la mano usted va a sentir como que le queda húmeda la mano porque la sal tiene algo una propiedad que se llama hidroscopicidad o sea absorbe absorbe el agua entonces usted la pone en la mano y le absorbe agua de la mano si usted la pone en la planta en la raíz de la planta y si no hay agua suficiente esa sal termina generando llega a generar hasta quemaduras porque absorbe agua de dentro de la raíz y usted puede mirar ahí como queda quemado yo me acuerdo escuchaba muchos productores que decían a sus nietos no me pongas la urea cerquita de la matita que me la vas a quemar y es cierto genera una una quemadura porque absorbe agua de la raíz por eso es importante que llueva cuando llueve el cloro que es una carga negativa hablar un poquito algo técnico preocupa explicarlo es una carga negativa y el potasio es una carga positiva viene unido en el cloruro de potasio vienen unidos y llegan al suelo cuando llueve el agua hace que eso se disocie se rompa y entonces se separe y el potasio la planta lo absorbe pero si no hay agua como lo va a romper y como lo va a absorber la planta por eso es importante esos dos conceptos esos dos puntos ¿verdad? número uno que haya suficiente lluvia y número dos que siga lloviendo Belki ok otra pregunta es ¿qué tipo de materia orgánica se puede utilizar para mejorar la fertilidad del suelo? bueno la que usted tenga disponible si usted es caficultor la pulpa de café la pulpa de café es muy buena o sea una materia orgánica excelente recuerden que barata usted de pulpa el grano ¿verdad? ese grano esa pulpa usted la lleva a un lugar donde la puede procesar y luego llevarla a la finca puede utilizar estiércol de ganado estiércol de pollo estiércol o poinaza estiércol de gallina o gallinaza material vegetal la hoja de guama termina siendo un agón orgánico también porque esas plantas digamos que proveen bastante hoja al suelo en sistemas agroforestales ¿verdad? ayuda a generar un mulch en el suelo y eso hace que la materia orgánica con el tiempo se vaya incorporando porque esas hojas se van descomponiendo se van pudriendo los microorganismos van destruyéndolas el agua va destruyendo todo eso y se transforma en suelo y ese suelo la planta lo necesita eso es materia orgánica entonces en conclusión pulpa de café abono estiércol de pollo perdón estiércol de pollo estiércol de ganado estiércol de gallina etcétera todo eso funciona solo Belki solo el de humanos no ¿verdad? no voy a salir inventando ahí como un abono estiércol de humanos no habría que explicar otra clase para que entendéramos por qué pero de humanos no ok bueno muchas gracias ingeniero hay varias preguntas que quedaron en el chat sin contestar sin embargo pues como sabemos que hay una asistencia bien puntual a los jóvenes pues tal vez les estamos contestando ahí vía correo o vía mensajito ¿verdad? de mi parte pues nada más agradecerles y hacerles algunos recordatorios sobre todo que estas clases son complementarias este es un curso completo y los que no han recibido o se perdieron alguna de las clases los invitamos pues a que las vean en nuestro canal de YouTube el canal se llama Jóvenes Caficultores y recordarles también que los horarios de clase son de 2 a 3 de la tarde y de 6 a 7 de la noche horario de Honduras ¿verdad? quedamos a sus órdenes estos cursos pues son para ustedes jóvenes son para que ustedes se capaciten lo más que puedan y para que atiendan lo mejor que son sus fincas que sus fincas son la empresa que los está sacando adelante ¿verdad? muchas gracias de mi parte muchas gracias ingeniero por habernos dado este importantísimo tema saludos bueno muchas gracias a ustedes jóvenes por haber estado con nosotros solo quiero responder algo que dijo Alex acá ¿qué pasa si echamos un herbicida quemante que el glifosato el glifosato es más dañino porque es sistémico entra a través de la planta y la termina matando tenemos una clase específica para control de malezas en cafetal así que no se la pierdan aquí está en este curso integral gracias por habernos acompañado jóvenes y si quieren venir a las 6 de la tarde vénganse son bienvenidos y si no los esperamos el lunes a la misma hora y por el mismo canal 2 de la tarde saludos bendiciones gracias